Fortinet cuenta con soluciones de ciberseguridad en tu oficina o en la nube, con los más altos estándares de prevención para la red de tu empresa. Hola Innovación es el expert partner de Fortinet que te ayudará a hacer mejor tu negocio, implementando las soluciones de ciberseguridad que requiera. Adquiere el equipo soluciones que tu negocio necesita. Fortinet y Hola Innovación son tu mejor aliado.